Hoy más que nunca, plataformas globales como YouTube, Facebook y muchas otras están censurando la verdad. La libertad de expresión se está viendo amenazada por las grandes corporaciones que deciden qué contenido puede o no ser visto. Nuestro video fue censurado porque estábamos comparando la alarmante escalada de violencia en México bajo la actual presidencia con los impresionantes avances en seguridad de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, reconocido como el país más seguro en todo el hemisferio occidental. Debido a esta censura nos vimos obligados a bajar el video y hoy lo volvemos a subir. Es crucial que todos estemos informados, por eso te pedimos que le des like, lo compartas con tus amigos y nos ayudes a difundir este mensaje. La verdad debe prevalecer y juntos podemos luchar contra la censura. La primera tienda inspirada en el presidente Bukele ya abrió sus puertas y si eres un verdadero fan del presidente El Salvador tienes tu destino número uno. Somos la única tienda en todo Estados Unidos que ofrece el auténtico café del presidente donde lo damos a probar y también lo tenemos a la venta. Y lo mejor de lo mejor es que todos los sábados y domingos tenemos convivio donde también servimos cafecito y quesadilla gratis a todos nuestros clientes ya que es un punto de referencia para nuestros hermanos de la diáspora en el centro de Los Ángeles. Así que visítanos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y también contamos con las icónicas chaquetas que es el presidente Nayibukele que solo la puedes encontrar en nuestra tienda junto con muchos más productos originales y exclusivos de Bukele y El Salvador. Estamos en la 431 Venice Boulevard en el centro de Los Ángeles específicamente entre la Venice Boulevard y la Flower Street y también puedes comprar en línea en el salvadortienda.com. No olvides que el envío es completamente gratis a cualquier parte de Estados Unidos. Ahora sí que empieza el programa. Señoras y señores, son ustedes, su capitán, Nayibukele! ¡Suscríbete! 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 La transformación de El Salvador ha sido tan sorprendente que incluso Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, decidió estudiarlo a fondo. Su análisis titulado de la capital mundial del homicidio a un país de esperanza y prosperidad destaca cómo bajo la administración de Bukele, el país ha dado un giro radical. Harvard identifica cuatro pilares de este cambio, seguridad, desarrollo del turismo, inversiones internacionales y el impulso de comercios locales. Además, la escuela de negocios resalta cómo la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal ha puesto a El Salvador en el mapa mundial, atrayendo a criptomillonarios que ven al país como un refugio para su riqueza. En pocas palabras, El Salvador está haciendo historia y el mundo lo está notando. De igual forma, se expone que para lograr el proceso de transformación se debió de hacer un cambio radical en las políticas públicas de seguridad, las cuales implicaron reformas a las leyes, fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y el aumento del control carcelario, medidas que resultaron en la erradicación de las pandillas, paso que era necesario para que explotara el turismo interno y luego lo acompañara el turismo externo, dinamizando la economía y aumentando el Producto Interno Bruto Salvadoreño. Y sé que se oye fácil con solo decirlo, así como les dije, pero recordemos que el mandatario salvadoreño tuvo un bloqueo de dos años por parte de la Asamblea Legislativa 2018-2021, la cual no le daba los fondos para financiar el plan control territorial, sino que se abstenían de reformar las leyes debido a que afectaban sus intereses y no fue hasta la llegada de la bancada CIAN en el 2021 que los planes de Nayib Bukele pudieron iniciar. El milagro de seguridad en El Salvador ha trascendido y es objeto de estudio en prestigiosas instituciones educativas del mundo, como es el caso de Harvard. En la comprensión de los hechos, los estudiantes, docentes y científicos señalaron que El Salvador dejó de ser la capital mundial de los asesinatos porque el presidente Nayib Bukele priorizó los derechos de la mayoría de los ciudadanos en lugar de las facultades de los criminales y delincuentes. Afirma que la construcción del centro de confinamiento del terrorismo SECOT, con capacidad para más de 40 mil reos, en su mayoría miembro de pandillas, ha reducido el problema de hacinamiento en el sistema carcelario. Este estudio indica que el gobierno del presidente Bukele ha tenido buenos resultados debido a que desde el inicio de su mandato limpió la corrupción del órgano de justicia, un aspecto que los salvadoreños decidieron cambiar al votar por él y su partido Nuevas Ideas. El Salvador es una tierra donde el turismo florece. Su producto interno bruto está en aumento. Los ingresos y el bienestar de los ciudadanos están mejorando. El estudio indica que el país está viviendo un cambio radical porque ha eliminado a los pandilleros y ha brindado calles seguras a la población. Ha transformado un sistema sin tecnología para convertir al país en el pionero en Bitcoin. Y ha generado condiciones para que los ciudadanos dejen de mantener una lucha cotidiana por sus vidas para garantizar su bienestar y crecimiento en la sociedad. Situación que ningún crítico foráneo o local pueden desacreditar, puntualiza el análisis. En resumen, las estrategias del presidente Nayib Bukele son un éxito. Esto ahora permite convertirlas en materia de análisis y enseñanza para academias de gran prestigio como Harvard. Y hablando de la Asamblea Legislativa, les cuento que el día de ayer el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, estuvo presente en una comisión en donde expresó con mucho orgullo y alegría que el día viernes se alcanzaron 730 días sin homicidios en lo que va de la administración Bukele. Es decir, dos años. Cifra que ni en los sueños más locos de Arena y el FMLN se hubieran podido alcanzar. Uno, porque no tenían el valor de hacer lo que Bukele ha hecho. Y dos, porque no querían. Es importante comunicarle a la población lo que hemos estado haciendo durante este año. Este día llegamos a la cifra de 730 días sin homicidios. Esto, digamos, en años calendarios pues básicamente son dos años lo que estamos alcanzando con las 12 de la noche del día de ayer. Y esto habla también mucho de esa independencia, de esa valentía de este hombre que lleva las riendas de este país. Ya sabemos que en los 15 años anteriores de un gobierno de Arena y dos del FMLN, estos números eran imposibles. Esto ni siquiera en su lista de regalos de Navidad lo iban a tener nunca. Y curiosamente todo este montón de hipócritas internacionales, a todos esos tres presidentes les reconocieron que esto se llamaba Estado de Derecho cuando era incapaz de dar seguridad, tranquilidad y devolverle el sueño y la esperanza a los salvadoreños. La impresionante cifra de dos años sin homicidios que el mandatario salvadoreño acaba de imponer solo puede ser puesta en contraposición respecto de las cifras reportadas por los gobiernos del FMLN, en específico los años del Nueva Docerén, tiempos oscuros en donde se reportaban en promedio 30 homicidios diarios, existiendo un día con 5 homicidios, que fue motivo de celebración de los gorgogos. Mismos que les vendían la idea a los salvadoreños de que no esperaran paz, que no esperaran seguridad, ya que el Salvador era inseguro por naturaleza, normalizando el tema de la criminalidad como que si era algo cotidiano. Porque ningún gobierno, como lo decía el expresidente Mauricio Funes, ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad, porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. Y es que hablemos lo que es, los guerrilleros veían en los mareros su misma imagen, ya que ellos hacían lo mismo en los tiempos de la guerra, o sea, extorsionaban, secuestraban, robaban, destruían puentes y asesinaban. Por eso no tomaban acciones en contra de los pandilleros y los mandaban a los polígonos de tiro a que practicaran, porque esperaban usarlos para presionar al gobierno de turno que hiciera lo que ellos decían, por medio, obviamente, de escaladas de violencia. Y es que si usted le pregunta a un frentudo, su opinión sobre la seguridad en El Salvador, va a hablar de una dictadura, de vulneración de derechos humanos y de locuras que solo ellos se creen. Pero cuando ellos estaban en lo mejor de la guerra, no les importaba eso. De hecho, aquí les dejo el caso de Anabel Casanova, una estudiante de universidad de 23 años, que fue asesinada por los comandos urbanos del FMLN cuando se disponía a subirse a su carro e irse a estudiar. Un ejemplo que pongo para hacerlos caer, que los terengos no pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo. Para ellos, darles armas, dinero y entrenamiento a los terroristas era bueno. Situaciones que hoy los ha llevado a ser el partido político más irrelevante de la política salvadoreña. Pero bien, regresando a la ponencia de Villatoro, este siguió explicando los avances en materia de seguridad que la administración Bukele ha tenido y dijo que no solo bastaba arrestar y ya, sino que procesarlos y condenarlos. Situación que parece ser simple, pero que ni Arena y el FMLN parecían comprender, ya que en sus gobiernos había una tasa de impunidad del 97%. Es decir, que por cada 100 homicidios únicamente lograban agarrar a tres sospechosos. Situación que dista drásticamente con la realidad que hoy se vive en El Salvador, en donde más del 95% de los delitos los responsables enfrentan la justicia. El concepto de impunidad, entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Imagínense nosotros con 106 homicidios este año y haber mantenido la tasa de impunidad que heredamos de los gobiernos de izquierdas y derechas del 97%, quiere decir que de esos 106 yo solo tuviera ahorita a 3.3 personas detenidas por los 106 homicidios. Esa era la realidad de los gobiernos anteriores. Aquí es donde viene la importancia de entender el modelo Bukele en materia de seguridad que va de la mano con la aplicación de la justicia. Porque Centroamérica en el 2019 tenía el 95% de impunidad. Porque no tenemos que olvidarnos que la rentabilidad del crimen es la impunidad. Es lo mismo que el dinero. Usted siempre lo va a poner donde tenga una mayor rentabilidad. ¿Era rentable matar en este país? Sí o no. Claro que sí. Si de 100 oportunidades yo tenía 97 que no me atraparan. Versus 3. A eso llamaban Estado de Derecho. A esa ineptitud galopante era lo que muchos hipócritas llamaban Estado de Derecho. El 97% que recibimos a un 35%. Quiere decir que se iba reduciendo la capacidad de salir librado luego de quitarle la vida a un salvabreco. Al cierre del año pasado y lo informamos en conferencia de prensa a principios de enero. La impunidad del homicidio es del 5%. El 95% que sometemos al responsable a la justicia. Para que vean señores que hasta Harvard está hablando de la transformación en El Salvador. Mientras que los gorgojos siguen pensando que como ellos gobernaban era la forma correcta. Pensamientos irracionales que a saber de dónde lo sacan. Ya que las encuestas y las votaciones fueron más que claras y reflejaron que millones de salvadoreños apoyan el modelo Bukele. Y no la normalización del crimen organizado y las pandillas como los querían hacerlo Frentudo. De hecho, un denominador en común de todos los gobiernos de izquierda es que por alguna razón están del lado de los criminales. Un fenómeno que no solo se había visto en El Salvador con el FMLN, sino que lo podemos observar en dos países más de Latinoamérica. México y Colombia, por ejemplo. Países que ocupan el primer y quinto lugar en el índice mundial del crimen organizado. Y que son gobernados por la tal Claudia y Gustavo Petro. Dos políticos que ante la inminente ola de violencia que se vive en sus países han dicho que no combatirán al crimen organizado. Y que se dedicarán a invertir en programas de sociales para la reinserción. Claudita, que es la sucesora de AMLO, cuya administración dejó más de 250 mil homicidios. Igual número de desaparecidos e igual número de secuestrados. Es la que hoy le dice no a la lucha al crimen. O sea, ha comenzado con pie derecho a seguir las huellas de su sucesor. Y en solo 19 días de gobierno, los criminales ya le decapitaron a un alcalde. Hacen múltiples masacres a diario. Y ayer intentaron matar en el Centro Histórico de México a la lideresa de comerciantes y diputada suplente Diana Sánchez. Hechos en el que mataron a dos de su guardaespaldas y la hirieron de bala a ella y a un acompañante. El primer reporte policíaco registró la balacera como una pelea callejera con arma de fuego. Pero las cámaras de seguridad de un negocio revelaron que fue un ataque directo contra la exdiputada local Diana Sánchez Barrios y sus acompañantes. Alrededor de las 2.50 de la tarde, un hombre de gorra y sudadera camina detrás de sus víctimas. Diana Sánchez Barrios, con vestido negro, camina en medio de un hombre en motoneta y otro caminando. Unas horas antes, la exdiputada había estado en un evento en el Congreso Capitalino, a unas calles de ahí. Otro hombre que los acompaña camina unos pasos más a la izquierda de la exdiputada. Él es el primero al que el gatillero dispara. Se va después directamente contra el hombre de la motocicleta, pasando por encima de la cabeza de Diana Sánchez. Y remata al primer hombre que ya estaba tirado en el suelo. Diana Sánchez Barrios y el otro hombre corren a resguardarse a los negocios. El gatillero los persigue y les vuelve a disparar. Más de 5 disparos en unos cuantos segundos. Todos dieron en el blanco. Luego del crimen, Sheinbaum no ha dicho nada, excepto que hay que darse más abrazos y menos balazos. Y aquí en Política Sin Filtro nos preguntamos qué piensan de eso las familias de las víctimas. Porque según veo el gobierno de Sheinbaum, lo único que andan es dando abrazos con los cuerpos de seguridad. Y los que andan repartiendo balazos son los criminales. Yo creería que debería ser recíproca la cosa. Pero bueno, como les seguía diciendo. Otro gobierno de izquierda que repunte en el índice del crimen organizado es Colombia. Gobierno por el zurdo Gustavo Petro. Que otro comunista que les da dinero a los criminales para que disque dejen de delinquir. Y que hoy celebra que la comercialización de la hoja de coca haya decaído. Estudio que parece únicamente tomar como base a la población indígena del país. Ya que la realidad es otra. Porque la producción de cocaína aumentó un 53% durante la administración de Petro. Al igual que aumentó un 10% las plantaciones de cocaína. Lo que indica un crecimiento menor comparado con el año anterior. Donde se reportó un aumento de 13%. La diferenciación entre zonas de concentración y desconcentración. Invita a implementar una política pública en clave de territorio. En cuanto al fenómeno de la desconcentración. El reporte focaliza las zonas en donde. Tras unos índices de 10 años. Se observa una tendencia a la reducción. Allí los cultivos son más pequeños. Están más dispersos. Y predominan un modelo productivo más asociado con la economía campesina. Las comunidades en estos territorios en particular están enfrentando dificultades para la comercialización de los productos derivados de hoja de coca. Y los actores ilegales parecen tener menos interés en la cocaína que se puede producir en estos territorios. Las personas vienen buscando alternativas productivas. Y es el momento de aguardarles. Los programas enfocados en la reducción de la oferta de drogas deben abanderarse en vez de su propósito. Llegarán al Estado a sus servicios a estos territorios. Luego de haber visto estas comparaciones entre cómo El Salvador está haciendo las cosas. Y cómo lo están haciendo los demás países del mundo. No me queda la duda de que El Salvador va por el camino correcto. Y siempre me pregunto que si Bukele está haciendo lo correcto. ¿Por qué lo atacan tanto? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay políticos de otros países hablando carburo del hombre. Hay panfletos hablando de violaciones de derechos humanos. Y hay un sinfín de ONG que despotrican en contra de Bukele. Y lo hacen porque él es una amenaza para su estilo de vida. Pero mejor oigamos la explicación de Agustín Laje. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado. Es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele. Porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No, no, no. Aquí hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Creo que la respuesta es clara. Ustedes saben quién está del lado de los criminales. Y quién del lado de la gente honrada. Y sin temor a equivocarme les digo que es Nayib Bukele. Quien gracias a sus políticas de seguridad. Ha convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental. Situación que se ve reflejado en el gran número de turistas que llegan al país. De hecho solo este 2024. Se estima la visita de más de 4 millones de visitantes internacionales. Cifra que ha sido actualizada recientemente por el Ministerio de Turismo. Que inicialmente estimaba que ingresarían unos 3.6 millones de visitantes. Pero que en vista que esa cifra ya se está alcanzando. Y faltan los tres mejores meses del año. En lo que respecta a turismo. Ha decidido aumentar a 4 millones de visitantes. Lo que supone un ingreso al país de varios miles de millones de dólares. A septiembre de este año del 2024 logramos alrededor de 2.9 millones de visitantes. La verdad que bien contentos por este logro. Y este resultado no hubiese sido de verdad hecho realidad sin todo el trabajo en conjunto. De todos los equipos de turismo y de todo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y obviamente todo lo que dicen hoy acerca de la seguridad. El país está siendo más conocido. El país realmente se está dando a conocer con buenas noticias. Y la verdad que tenemos muchas cosas que contar alrededor de ese número. Que también lo que significa son más divisas y más ingresos de divisas para nuestro país. Alrededor de 2.600 millones de dólares en ingresos de divisas. Así que sin temor a equivocarme nuevamente. Eso que dijo el Botija Junior. De que la seguridad nadie come. No podría estar más equivocado. Otra cosa en la que se equivoca la oposición. Es respecto a las políticas económicas que Nayib Bukele ha tomado. De hecho los gorgojos hablan desde el desconocimiento. Hablan solo porque tienen trompa. Y opinan porque son opinólogos expertos. Pero cuando se les ponen a quienes sí saben de los temas. Dicen que son vendidos. Tal y como es el caso de Fitch Ratings. Empresa estadounidense calificadora de riesgos. Que ha elogiado el compromiso de la administración Bukele para mejorar la economía. Resaltando que la recompra de 940 millones. Y los otros 1.031 millones de dólares de deuda externa. Acompañado con un presupuesto para el próximo año. Sin financiamiento externo. Está poniendo El Salvador en una posición ventajosa. Respecto de otros países. Logrando que el valor de los bonos de deuda soberana. Siga subiendo en el mercado bursátil. De hecho ya hasta los opositores de antaño. Ya se han quedado sin argumento. Para despotricar en contra de Nayib Bukele. Uno de esos es el sapito Beltrán Bonilla. Quien se ha dedicado a llevar a su programa puros gorgojos. Y que al parecer de hoy tanta babosada que dicen. Hoy ha entrado en razón. Y hasta él mismo defiende las políticas económicas. Las cuales atienden el saqueo que hicieron ARENA y el FMLN. ¿Cuál es el mensaje que está mandando este gobierno? Bueno que reduce el presupuesto. Porque tiene una presión de organismos internacionales. Y porque el país incluso ha sido blanco de saqueo por años. Alcaldes, diputados, presidentes, ministros. Te digo, ¿estoy mintiendo en eso? No. Entonces, ese es el fundamento. ¿Contra eso que se hace? Reformar leyes para meter a la cárcel a los auténticos saqueadores y ladrones de este país. Yo le he propuesto 30, 40 años ámpel a los ladrones sin mayor remilgo. Pulungún al bote. Contame si no nos corregimos. Pero aquí tienes desde alcaldes para abajo que se fueron con 10 millones, 5 millones, 2 millones. Es decir, eso. Y no estoy hablando de banderas ni de partidos. Estoy hablando de una amarga realidad que vive el país. ¿Quién soporta esos riatazos? El que está ahí abajo. A los gorgojos no les gusta oír esas verdades. Solo los altera. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que ellos son los que se llenan la boca diciendo que en El Salvador no hay libertad de expresión. Curiosamente, esa narrativa se cae por sí sola. Porque mientras ellos hablan hasta por los codos, peste sobre Bukele y su familia. Y nadie les dice absolutamente nada. Ellos son los mismos que arremeten en contra de quienes disienten de ellos y los intentan silenciar. Y eso es producto de que los gobiernos progresistas de izquierda se han querido adueñar de la verdad. Han querido censurar la opinión popular. Y han querido adoctrinar a las masas para que piensen y hagan como a ellos les conviene. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión. Y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración. Son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Antes de terminar el programa los quiero invitar a que nos visiten El Salvador Tienda ubicada en la 431 Venice Boulevard en el centro de Los Ángeles entre la Venice Boulevard y la Flower Street. De lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y también contamos con nuestra página web elsalvadortienda.com. Por si no vives en California ahí tenemos todos los productos de la tienda y el envío te sale gratis. Y si buscas publicidad para tu propiedad o para tu negocio no dudes en contactarme al número 310-350-4785 ya que estamos brindando servicios de publicidad en nuestras redes sociales. Y como siempre si aún no te has suscrito hazlo hoy así me ayudas a llegar a los 300 mil seguidores este año. Nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!